Música Como decía, tuvimos que postergarla en dos o tres oportunidades por la lluvia Hoy también casi el tiempo no nos permite hacer, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo Hemos recorrido el campo, fuimos a ver un poco los animales Empezamos a recorrer el campo y fuimos a ver unas construcciones en cuanto a tanques de reservas nuevos Tres tanques nuevos que hemos construido en el transcurso de este año De ahí fuimos a ver un poco los animales, el tema de inseminación, terneros Ya que teníamos un lote para inseminar, terneros, también vimos los toritos de reposición Con un añito, algunos ya seleccionados como para continuar en el rodeo y otros que van a ser eliminados Con las lluvias que se vienen dando, ¿el campo se encuentra en mejores condiciones? Sí, gracias a Dios, este campo es campo alto, su inmensa mayoría es campo alto Así que las lluvias que están cayendo nos vienen muy bien, hay muy buena pastura Está realmente muy favorable para el campo ¡Suscríbete al canal!